Soy Sailina Uñas Pérez, la esposa de Michael Puyver Goya, el mismo sentenciado a 12 años tras los sucesos del 11 de julio, recluido actualmente en la prisión de Quibicán. He denunciado muchísimo el tema y toda la represión con Michael. En el día de ayer Michael cumplió ya un mes y cinco días sin llamadas telefónicas, algo que me tenía un tanto preocupada. El lunes su visita familiar y ahí tendré noticias. He denunciado toda la represión y todo el acoso en cuanto a este tema. Michael renunció al tema de sus llamadas porque tenía que permanecer con un guardia custodiándolo al lado. Hace un rato he recibido una llamada de Michael después de tanto tiempo, muy preocupante. No lo encontré nada bien. De hecho, el guardia estaba a su lado, una vez más reprimiéndolo, intentando callar lo que Michael me decía. Sé que las cosas en la prisión no están para nada bien, como no lo está mi esposo. Michael lo están intentando desestabilizar para que Michael se complique ahí adentro. Ya le han mandado reos en su contra comunes para que Michael tenga problemas. Lo único que voy a decir a ti, Yulieski, que estabas ahí sentado ahí todo el tiempo, incluso mandándolo a callar para que no mientan más, que le dicen de que Michael no asiste a las llamadas porque él no quiere. No, porque él no quiere. No, no es porque él no quiere, porque tú estás ahí indicándole qué puede y qué no puede decir. Yo me pregunto, yo nunca voy a ver a Michael, yo sí lo voy a ver y voy a saber todo lo que está pasando, si le han dado golpe, incluso temo por la vida de él en estos momentos que le hayan dado golpe. Porque tengo ahí la grabación y Michael no está nada bien. Donde te dice a ti, Yulieski, que si no quieres que hable, que le digas que no hable. Pero no le digas que le vas a quitar el teléfono. Basta ella de acosarlo. Deja el favoritismo que tienes con los presos comunes. Con los presos comunes que hacen y deshacen en la prisión de Kibigán. Lo estoy diciendo yo, Sayuli Núñez, la esposa de Michael Pueblo Goya. Donde tus reos atacan a los otros. Donde esta semana, a pesar, a pesar de que Michael no me llama, que no tengo comunicación con él. ¿Se creen ustedes de que las personas estamos ajenas a lo que pasa dentro de la prisión? Unos presos se fajaron comunes y se agredieron entre ellos. ¿Cómo ustedes, cómo ustedes tienen respuesta a esto? ¿Cómo puede entrar a una prisión un arma blanca? Entonces, Yulieski, Lolo, Inaudi, Yuri, para todos ustedes. Yo hablo con nombre y apellido. No tengo miedo y no me voy a callar. ¿Cómo ustedes justifican todo eso que está pasando en la prisión? Mas, sin embargo, están al pendiente de una simple llamada entre Michael y Mía. Explíquenme qué solución tienen a esto. El lunes, el lunes, cuando yo vaya a este día 3, yo quiero ver a Michael. No quiero suspensión de visitas. No quiero represalias en su contra. ¿Saben por qué? Porque los presos comunes hacen y deshacen en Quibigán. Lo estoy diciendo yo, Saily Núñez, para que vengan y me repriman y digan y tal y tal. ¿Cuál es el miedo a todas estas denuncias? ¿Qué mal que no las haga por el teléfono? Yo voy a alzar la voz y yo lo voy a decir porque yo no he callado desde el día 1. No he sido de las conformistas. No estoy de acuerdo ni voy a estar de acuerdo con una sanción injusta de 12 años por gusto. Y sigue exigiendo su libertad. Y está denunciando todo el maltrato y todo lo mal hecho que está allá adentro. Que ustedes dan golpes, ustedes sí dan golpes, ustedes reprimen. Eso es lo que ustedes hacen en las prisiones. Y esto que yo estoy hablando es lo que ustedes no quieren que se sepa. Y yo lo voy a seguir diciendo. Que a Michael Puyver Goya no le pase nada. No, basta ya de ensañamiento. Han ido por mis hijos. Han ido aquí por todo el mundo. Ya ustedes ya no tienen ya, no tienen ya que hacernos a nosotros. Dejen a Michael tranquilo. No vamos a ser de los que vamos a estar con la cabeza metida dentro de las piernas. Mire, ustedes, ustedes me reprimen. Porque eso es lo que ustedes hacen. Ustedes lo que hacen, lo hacen por dinero. Yo no. Esta es mi convicción. Yo lo que hago y lo que hace Michael Puy no es pagado. Es porque tenemos dignidad. Porque no queremos callarnos. Porque vivimos azocados. Tenemos que vivir, mira, con la ley de la mordaza. Me han traumatizado a mis hijos. Basta ya. Basta ya. No voy a entender, no voy a entender de que el lunes, que es la visita de Michael, hay algún problema. No voy a entender de que le hayan puesto una causa, ni tales indisciplinas. No lo voy a entender. Porque allí pasan miles de cosas. Y toda la represión es encima de Michael Puy Bergoia y de los que no quieren claudicar. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. De querer que todo sea así, como dicen ustedes. No me digan más ustedes, seguridad del Estado. De que Michael me quiere dar preocupaciones. Yo hace más de un mes que no hablo con Michael. Y lo hacemos ahora. Y aquello ha sido un total caos. Que hace guardia ahí intentando escuchar. No digan más. No le graben más las llamadas. Que lo único que hacemos es intentar de ver la comunicación y lo que pasa con nuestros hijos. Y ni tan siquiera ustedes es eso. Todo en la prisión está mal. Y ustedes lo saben. Y ustedes lo saben. No me den más respuestas absurdas. No me digan de que Michael es el culpable. De que todo está así por cuenta de Michael. De que Michael tiene que portarse bien porque tiene que cumplir 12 años. No, no va. 12 años injustos que ustedes le inventaron. Uno más de sus hijos. Cuando en este país la gente acaba. Hace y deshace. Y a ustedes eso no le preocupa. Para eso ustedes no tienen patrulla. Para eso ustedes no tienen su cuerpo represor. Para todas esas personas que cuando yo tengo que ir a un hospital con mi hijo. Y me coge la noche. Temo por la vida. Y no podemos transitar por las calles. Ni tan siquiera eso podemos hacer. Basta ya. Yo no me voy a callar. No voy a entender de que a Michael. De que mira. De que es una indisciplina. Basta ya. Basta ya. Basta ya de fabricarle delitos. Y lo que le pase a Michael. Estoy responsabilizando a todo el personal de Kibikán. Sí. Lolo. Mi vida. ¿Qué te pasa con Michael? Basta ya. Basta ya. Desde que trasladaron a Michael para Kibikán. Se ha vuelto un puro infierno. Los delitos no son transferibles. Yo por alzar mi voz. Tú no puedes coger esa represión arriba de Michael. Porque yo voy a seguir hablando por él. De todas maneras. Tú lo quieres tener allá adentro. Silencio. Si. ¿Qué te pasa con Michael?